¿Qué es la ley de precios transparentes? Al ladito de esa tarifa, también los bancos tienen la obligación de reportar una tarifa unificada que incluya, además de la tasa de interés, por ejemplo, el costo de los seguros, el costo de impuestos, de gastos de administración, que esa nueva tarifa o tasa integre todos esos costos asociados y la gente sepa realmente cuánto le va a costar un servicio, cuánto le va a costar un crédito o cuánto va a recibir por un CDT de manera neta y efectiva. Eso así mismo le va a ayudar a la gente a que, por ejemplo, pueda comparar y saber de manera neta o efectiva cuánto le cuesta o cuánto recibe. Hoy hemos encontrado casos, por ejemplo, donde un banco ofrece una tasa de interés menor a la de otro banco, pero que si uno después le incluye los costos de pólizas, de seguros, de impuestos, de gastos de administración, ese banco que parecía más barato termina siendo más caro que incluso aquel que tenía la tasa de interés superior. Con esa ley, ese tipo de prácticas se acaban porque la gente va a saber la tarifa final que termina pagando o recibiendo. Y la segunda medida de la ley, y considero yo la más importante, es en el tema pensional. A partir de la sanción, vamos a lograr que a la gente, por ejemplo, en su extracto le envíen la información de cuántas semanas lleva cotizadas, cuántas semanas le falta por cotizar para acceder a una pensión, cuánto es el monto mínimo para que pueda cumplir ese sueño de pensionarse. En el caso del Seguro Social, que envíen los extractos que hoy no lo vienen haciendo, que le digan cuántas semanas lleva cotizadas, cuántas le faltan, cuánto es el monto mínimo para acceder a pensión. Y con esta sola iniciativa, por ejemplo, vamos a acabar con la gran mayoría de demandas del Seguro Social o Colpensiones, que es simplemente para que se certifique el número de semanas cotizadas. Así mismo, si su empleador, por ejemplo, en ese mes o en un mes no reportó la pensión, la gente se va a dar cuenta el mes siguiente con el extracto. Y finalmente, el tema, el quit de la ley, vamos a obligar a que los fondos de pensiones en cada extracto, además, hagan una proyección, un estimado de la pensión del colombiano en ese momento, a ese corte. Y casi que cuando la gente cumpla la edad y las condiciones para recibir una pensión, esta va a ser simplemente un extracto más y no van a haber sorpresas. Queremos que la gente sepa cuál de los dos regímenes le conviene más. Queremos que la gente sepa cuánto se está ganando, cuánto va su pensión, si tiene que ahorrar un poco más para subirla. Que la gente reciba la información, pueda tomar decisiones y ahorrarse unos pesos del bolsillo, que es el sueño que tenemos y el objetivo que hemos emprendido desde el Congreso de la República. Los invito a conocer más de mi gestión. Pueden ingresar a la página web www.davidbarguil.com y en mi blog www.defensordetubolsillo.com